Qué difícil es contar tu vida, que se te tiende y da lo que has hecho y más o menos lo que todavía haces. En pocas palabras y en cuatro armonías, qué difícil es. Pero lo intento. Trato de ser agradable y divertido. No me escondo nunca de la verdad, nunca tuve fortuna alguna en mi vida. A los demás en otros países lejanos, a los que colmé de prestigio internacional. Y ahora ya, retirado de todo eso, me quité los patines y las alas. Y estoy tranquilo en mi morada, recordando aventuras pasadas y recordando aventuras pasadas. He recorrido el mundo o casi todo, desde Alaska hasta el mundo del Moro. Desde Sudáfrica hasta China y Japón, donde dejé grandes amigos sobre todo. Y no le digo para presumir, le digo todo esto para que yo me recuerde. De esa vida que Dios me asignó y en la que sigo a fuerza de resistir. Ahora ya retirado de todo eso, me quité los patines y las alas. Y estoy tranquilo en mi morada, recordando aventuras pasadas.